Pero nos está quedando un vacío ahí que nos va a quedar un charco, una poceta de agua, porque tenían que hacer un trabajo para recoger el agua y ya no es que lo van a hacer. Entonces necesitamos un material para nosotros subirla, quitar tres losas de la calle que viene de allá y para reducir ahí que nos quede parejo. Y es lo que de pronto hemos venido aquí, hemos llamado y pues como que no sabemos si es que no va a haber respuesta para ese daño que nos va a quedar ahí, porque entonces nosotros vamos a quedar inconformes y porque queda es una laguna, entonces queremos que nos den respuesta en cuanto a eso.